Ligera subida de los fallecidos por coronavirus en España. En las últimas 24 horas han muerto 435 personas por la COVID-19. La cifra de contagiados supera los 208.000 y los pacientes que han recibido la alta desde el inicio de la pandemia roza los 86.000. España registra un aumento en muertes y casos con COVID-19, con 435 fallecidos en las últimas 24 horas, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad este miércoles. Un total de 21.717 personas han muerto, 435 más con respecto a ayer. Esto supone un ligero avance en el número de fallecimientos diarios, con respecto a los 435 de ayer o los 399 del lunes. El número de nuevos fallecidos se mantiene en las cifras de estos últimos días, alrededor de los 400 casos, hoy son 435 casos. Saben también que esta cifra es una cifra que tarda más en observarse los resultados. Sí que es cierto que hemos tenido una evolución muy favorable respecto a la semana pasada, pero seguimos teniendo un número importante de fallecidos. En cuanto a los positivos, también repuntan, ya que este martes se notificaron 3.968 nuevos contagios. A día de hoy tenemos 4.211 nuevos casos, es un 2,1% de incremento respecto al día de ayer. Sí que es interesante, antes de continuar con el resto de los datos, pararnos un momento con esta cifra, porque casi la mitad de estos nuevos casos...